Te lona su capacete como carro convertible Esa garita moderna que me les volvi invisible Con mi pistola bajada y aquella carga increíble El pase me lo cedieron, el 7 no te agarre Pegué a la 98 y a Caléxico llegué Le brinqué el 8 a San Diego y en Huermorla me paré Mande chequear la caseta, plaqueta de revisión Me marcaron a mi viper, eso indicaba traición La clave que me marcaban era de no salvación A un trailer me le atravieso y se tuvo que parar Le dije amigo que hace mi alfalfa voy a pesar Hasta Long Beach, California, allá la voy a embarcar Le dije mire trailero, quiero que me de permiso De subir estas tripitas, son pedazos de chorizo No quiero que me hagas gestos, porque hoy mismo le doy piso Miro como le di carro a mi escuadra preferida Mi amigo con mucho gusto, manchese bien allá arriba No levante la cabeza, lo puede mirar la migra En un área de descanso, el trailero se paró Se subió por el mecate, que al alfalfa le cinchó Le dijo amigo, ya estuvo, a mi jale ya se hundió El comprador de la carga, ahí también me esperaba Con puros billetes grandes, al contado me pagaba Allí miro a aquel trailero, que fácil ver desganaba